Hoy vamos a hablar de varias infamias a lo largo de la historia. Les hablaré del Muro de Berlín, del Muro del Apartheid en Cisjordania, del Muro que divide a los Estados Unidos de México, del Muro de la Vergüenza en Lima, Perú, así como sobre otras dos estructuras, pero de la antigüedad, la Gran Muralla China y el Muro de Adriano. Estas seis estructuras, que supuestamente se construyeron para defender la soberanía de un territorio o para garantizar su defensa militar, pero realmente fueron, han sido y siguen siendo construidos para separar a comunidades débiles y pobres, gente que estorba de los ricos y poderosos que producen, que pagan impuestos y por eso tienen derecho a mandar. Son los llamados Muros de la Infamia. Sobre esta ignominia vamos a hablar hoy. Te contaré otros datos desconocidos, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final de esta historia. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Bienvenidos a mi canal. Un muro de la infamia es una estructura generalmente de hormigón muy alta, terminada en una concertina, que es un alambre de púas muy fuerte dispuesto en forma de espiral, que se coloca arriba de los muros externos de las instalaciones de alta seguridad o cuando se pretende aislar a un grupo humano de otro para evitar intrusiones del público en general. Se usan para brindar seguridad a un espacio físico o en instalaciones militares. Son construidas por gobiernos déspotas, autoritarios o dictatoriales. Cuando son incapaces, ojo, cuando son incapaces de controlar a sus propios ciudadanos, evitan la libre circulación, dividen a las comunidades, se convierten en símbolos de opresión, de discriminación y violaciones a los derechos humanos. Pero estos muros no son una novedad. Datan desde la antigüedad. Hubo muchos ejemplos, pero solamente vamos a mencionar dos. La gran muralla china, comenzada en el siglo VII a.C., tiene 21.000 kilómetros de largo, pero no solamente tenía un propósito militar. Era también para controlar la entrada de indeseables inmigrantes. Los países poderosos siempre han excluido a los expatriados, pero además controlaba el comercio. Era una sólida barrera a todo lo largo de la Ruta de la Sede. Otro antiguo muro es el Muro de Adriano, construido por orden del emperador Adriano en el 122 d.C. A lo largo de 117 kilómetros en el norte de Inglaterra. Se hizo con dos objetivos. El uno fue para defender la frontera del Imperio Romano y también separar, supuestamente proteger, a los ciudadanos romanos que siempre se sintieron de mejor familia de los bárbaros escoceses del norte. Como ven, siempre hay un menosprecio hacia el otro. Es que nosotros no hemos aprendido nada de humanidad en dos milenios. El principal ejemplo en la historia reciente fue el Muro de Berlín, que dividió en dos la ciudad de Berlín, la oriental en la Alemania socialista y la occidental en la Alemania capitalista. Berlín amaneció dividida el 13 de agosto de 1961. Primero con una barrera de alambre de púa, mucha vigilancia militar de la Stasi y los trabajadores que armaban la red que también vigilaban. El muro permaneció casi tres décadas en pie hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando en unas protestas masivas que hubo en la Alemania oriental, la gente lo único que estaba pidiendo era mayor libertad de movimiento. Esa noche, un funcionario público anunció, supuestamente por error, a la prensa que a partir de ese momento no habría ninguna restricción para viajar a Berlín occidental. De inmediato una avalancha de berlineses orientales se apretujaron en todos los puntos de control del muro, exigiendo que se les permitiera cruzar al otro lado. Los guardias de la frontera no sabían qué hacer, pero cundió en ellos el pánico ante aquella multitud agolpada contra ellos y terminaron abriendo las puertas y la gente comenzó a cruzar libremente por primera vez en tres décadas. En ese mismo instante, berlineses de ambos lados comenzaron a derribar el muro usando picos, monas, martillos y todo lo que encontraran a su alcance que sirviera para golpear fuerte. Así se comenzó a reunificar Alemania y la caída del muro de Berlín se convirtió en el símbolo del fin de la Guerra Fría. El muro de Berlín se había comenzado a construir en 1961. Fue un momento en que la Guerra Fría había mucha tensión. La Alemania socialista lo hizo con el apoyo de los soviéticos. Es que eran demasiados los ciudadanos que se estaban escapando hacia el lado occidental. Esta historia comenzó en febrero de 1945 cuando al final de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de Yalta Alemania fue dividida en cuatro sectores que estaban controlados por los aliados. A su vez Berlín también se dividió en cuatro zonas que fueron ocupadas por las potencias aliadas Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Las diferencias entre las dos Alemanias fueron cada vez más evidentes. Berlín se convirtió en un problema. En el este había escasez, represión y una estricta vigilancia de la Stasi que era la temida policía secreta. Mientras en el oeste había libertad, prosperidad y una gran cantidad de cosas buenas. Entre el 49 y el 61, tres millones y medio de alemanes huyeron hacia el lado capitalista. Eso se estaba convirtiendo en un verdadero problema grave. En un problema gravísimo para la estabilidad económica y política de la Alemania socialista. Por lo que las autoridades acabaron con aquel éxodo de Tajo, cerrando la frontera de Berlín con el apoyo de los soviéticos. La noche del 12 de agosto, los militares, la Stasi y los trabajadores levantaron cercas de alambre de púa, bloqueando así todas las calles que comunicaban a las dos partes de la ciudad. Berlín fue dividida en dos y comenzaron a levantar un gigantesco muro de concreto, un complejo sistema de vigilancia y represión, conocido ante el mundo como el Muro de Berlín. Sin ninguna consideración, dividieron familias, amigos, barrios, comunidades y acabaron con la libertad de movimiento de su gente. Además, disparaban a todo el que se atreviera a cruzar la frontera. El muro consolidó la división entre las dos Alemanias. Fue el símbolo más representativo de la Guerra Fría, así como de la división entre el Oriente Socialista y el Occidente Capitalista. El Muro de Berlín se mantuvo como un monumento a la infamia hasta su caída en 1989. Ese día fue uno de los hitos más importantes en la historia contemporánea. Otro muro de la infamia es el de Cisjordania, que se llama también Muro del Apartheid. Cisjordania está en el Medio Oriente, entre Israel y el río Jordán. Está ocupada por Israel desde la Guerra de los Seis Días en 1967, pero es reclamada por los palestinos como parte de su territorio. Esta tierra es fundamental dentro del conflicto entre Israel y Palestina. Es un muro de concreto de 700 kilómetros de largo, que en algunas secciones tiene hasta 8 metros de altura y termina arriba en una cerca de alambre de púas. Pero en otras partes son concertinas unas encima de las otras, concertinas de alambre de púas y zanjas de seguridad. Este muro comenzó a ser construido por Israel en el 2002. Ese tal muro del Apartheid es muy controvertido, porque en esa zona parte en dos el territorio palestino. Afecta terriblemente a las comunidades, aunque se dice que el verdadero objetivo de Israel es anexarse ese territorio. Lo comenzaron a construir durante un periodo de muchas insurrecciones llamado la Segunda Intifada, que fue una reacción de los palestinos en contra de la ocupación israelí. Esa fue la excusa perfecta para comenzar a construir el muro, argumentando que era para proteger a sus ciudadanos de eventuales ataques terroristas. Los críticos internacionales lo ven como un proyecto de Israel para anexarse cada vez más y más territorio palestino, porque buena parte de este muro se mete muchísimo dentro del territorio palestino, de acuerdo a lo que se pactó cuando se creó Israel. Muchas comunidades palestinas han quedado aisladas, campesinos apartados de sus tierras de las que trabajaban, niños sin acceso a sus colegios, padres y madres de familia que no pueden llegar a sus trabajos. Es que hasta han cortado en algunas partes la conexión a los servicios públicos básicos, causando una terrible situación de higiene para la gente. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha declarado a este muro de Cisjordania como una violación al derecho internacional humanitario. Desde 2004, la Corte exhortó a Israel para que derribara las partes críticas del muro que habían sido construidas dentro de Cisjordania y se indemnizara también a todos los afectados. Ante esto, Israel argumenta que el muro es temporal y que es única y exclusivamente para brindar seguridad a su gente. Pero este muro ha tenido terribles efectos sobre los palestinos porque ha fragmentado a la población, ha dividido comunidades, les impide la movilidad dentro de su propio país, afecta negativamente la economía palestina y es un permanente y perjudicial recordatorio del conflicto. Derribar este muro es uno de los grandes desafíos para lograr la paz en la región. Pero hay otro muro de la infamia y lo tenemos aquí cerquita y son una serie de barreras físicas construidas a todo lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México. Mide 3.145 kilómetros, se comenzó en los 90 y se ha venido creciendo poco a poco. El gobierno que más le trabajó fue el de Trump. Las excusas para su construcción han sido detener la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el contrabando. Este muro no es uniforme. La mayor parte son estructuras de acero, aunque también hay partes que son postes de acero o barreras de acero reforzado y alguna parte también de concreto sólido. Sus promotores dicen que es necesario para la seguridad nacional y para controlar la inmigración ilegal, pero sus críticos dicen que es un símbolo de xenofobia, de exclusión y que es ineficaz, pero afecta muy negativamente la imagen de los Estados Unidos. Finalmente me voy a referir al muro de la vergüenza en Lima, Perú, que separaba una comunidad muy rica de un distrito completo en Lima llamado Villa María del Triunfo, formado como lo que vulgarmente se conoce como un barrio de invasión, muy pobre en una zona muy densamente poblada, pero con una vida comunitaria muy rica gracias a las acciones de los gobiernos locales, de organizaciones sociales y, oíganlo bien, de autogestión de ellos mismos. Se construyó en la década de 1980 para evitar invasiones de terrenos y supuestos actos delictivos en un barrio de clase alta llamado Las Casuarinas, pero terminó convertido en un símbolo de la desigualdad limeña y en un monumento a la exclusión social, que fue muy criticado tanto nacional como internacionalmente. Finalmente fue derribado en septiembre de 2023. Bueno amigos, hasta aquí esta terrible historia de exclusión, segregación y discriminación que aún hoy se mantiene. Ahora te pregunto, ¿qué opinas tú de estos muros de la infamia? ¿Crees que son necesarios? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!